Gastón Chicó, presidente de la Rural de Goya. ¿Cómo está Goya hoy, Gastón? Contanos. Bueno, hoy la verdad que un poquito mejor que estos días atrás, después de las grandes precipitaciones que nos tocaron vivir el fin de semana, lo que fue el fin de semana pasado. Hace ya una semana arrancaban las lluvias el lunes de la semana pasada. Hoy el agua empieza a bajar de a poquito en algunas zonas. En otras zonas todavía están muy complicados. Pero bueno, los pronósticos no son los más adelantadores. Ayer teníamos un pronóstico de lluvia que, gracias a Dios, nos erró. En algunas partes llegó a caer hasta 10 milímetros, pero no nos superó ese milimetraje. Así que eso ayudó porque si hubiese caído en grandes cantidades, hubiese complicado mucho más la situación. Y bueno, tenemos un pronóstico firme para el día miércoles, que es el que estamos expectantes a ver si ojalá y podamos zafar para poder salir de esta situación, que la verdad que es desesperante. Estas son imágenes del departamento Goya, Corrientes. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué traza de ruta o camino es este? Ahí están viendo la parte de zona sur de Goya, sería hacia el lado de esquina. Ese es un paraje que se llama San Ramón del Bajo, donde vive mucha gente en esa zona, en un paraje rural, que había quedado totalmente aislado, quedó todavía, está aislado. Y bueno, estuvimos con la gente del ejército y del municipio ayudando un poco a los productores de la zona. Esa imagen que ven ahí son todos los campos de la zona que se tomaron con un dron, están completamente tapados de agua. Y bueno, la verdad que es una situación difícil. Los productores por ahí nos contaban sus experiencias, todo lo que fue los servicios de otoño, con compariciones hoy de teneros entre el agua, teneros que se mueren ahogados. Caminos y parajes totalmente aislados, porque la verdad que la situación de los caminos, más allá de que hayan estado previamente en buenas o malas condiciones, la cantidad de agua que cayó acá en tan poco tiempo, porque en zonas cayeron hasta 500 milímetros en tres días. Entonces, no hubo alcantarilla, no hubo puente que soporte la cantidad de agua. Y la verdad que hay caminos que han quedado totalmente, parajes que han quedado totalmente aislados. Hay caminos que están cortados. Hay otros lugares que tendremos que esperar a que baje el agua para ver en qué condiciones quedan. Y de ahí en más, ver cómo seguimos con esta situación. Hablemos de las personas primero. ¿Cuántos evacuados hay? ¿Cuántos productores han quedado aislados? Que me imagino requerirán de la ayuda directa de aquellos que puedan brindarla, ¿no? Desde el punto de vista sanitario, pero también alimenticio, ¿no? Exactamente. Y bueno, nosotros el otro día, cuando estuvimos asistiendo acá en el paraje, en varios parajes acá de la zona sur, que estuvo el ejército que te comentaba, ahí se asistieron creo que algo de 350 personas, que se asistieron en tres parajes, que estaban realmente muy afectados. Después está la parte de la ciudad, del campo urbano también, que sé que hay creo que más de mil personas que han sido asistidas, digamos. Algunas han tenido que ser evacuadas, otras han sido asistidas en sus casas. Pero fue una situación que la verdad que no sobrepasó a todos. La verdad que para el sector productivo, para el campo es otro golpe duro, porque veníamos de una sequía histórica que golpeó muy fuerte a la provincia de Corrientes y sobre todo a la zona de Goya, que estuvimos con emergencia agropecuaria hasta el 31 de diciembre. Y bueno, tuvimos previo una crecida del río, que hoy creo que ustedes recién estaban comentando, hoy la gente está empezando a volver acá, en la zona nuestra a la altura de Goya Río ha empezado a bajar. Las islas más altas ya han empezado a, los productores han empezado a entrar de vuelta. Y bueno, no superando eso, cuando estamos saliendo de una, entramos en otra. Estas lluvias grandes que la verdad no las esperábamos y nos vienen a cambiar el panorama de nuevo para mal. Gastón, ¿y cómo venía la zona con los años de seca previos a toda esta situación? No, la zona con la seca fue muy castigada, pero fue algo terrorífico, algo que la verdad que te ponía la piel de gallina, te angustiaba, la verdad que los productores daba pena ver el estado de los campos, el estado de la hacienda. Corrientes también sufrió el tema de los incendios, tuvimos casi el 10% de la provincia que se prendió fuego, fueron años muy difíciles. Y la verdad que previo a estas lluvias, los campos habían empezado a recuperarse de una manera que por ahí no esperábamos. La verdad que uno hablaba con distintos productores de distintas zonas y todos coincidíamos a lo mismo que empezaron las lluvias y los campos, la verdad que flotaron, gracias a Dios, que también nos agarró en una situación que los campos habían mejorado y que la hacienda había empezado a cambiar el estado. Entonces hoy, si bien no es el mejor panorama, estas lluvias grandes, pero por lo menos no nos agarró terminando la seca con los campos pelados como estuvieron durante casi tres años. ¿Y qué pasa hoy, ahora, ante este panorama que veíamos recién en pantalla, un panorama durísimo? ¿Ha habido mortandad? ¿Tuvieron que salir con la hacienda? ¿Tuvieron tiempo para hacerlo de esos lugares, de esos campos de cría? No, porque la verdad que la lluvia fue, como te decía, fue de golpe. Empezó a llover el domingo, el domingo empezó a llover a media mañana y fue una lluvia normal. Creo que llovieron algo de 60, 70 milímetros. Y el lunes a la madrugada, en zonas, ya llevábamos 350 milímetros. O sea, fue el agua que cayó muy de golpe, no dio tiempo de reacción a nadie. Lo que muchos productores empezaron a hacer fue abrir tranqueras y empezar a amontonar la hacienda para las partes más altas. Había productores que directamente el campo les había quedado cubierto de agua. O sea, que era la hacienda y todos los animales entre el agua. La verdad que eso fue también algo desesperante. Y aparte, todos aislados. O sea, la mayoría de los parajes estaban completamente aislados. Fue una situación, la verdad, que difícil. ¿Y hoy dónde está toda esa hacienda? Porque la situación está bien, no llueve más, pero el agua no se va de un día para otro. Y hoy la hacienda, como te digo, el agua, estamos esperando que recién está empezando a bajar. Hoy tenés hacienda, te encontrás con hacienda en caminos rurales que por ahí son más altos. En las lomas de los campos ves hacienda amontonada en donde hay un pedacito de loma, está la hacienda ahí toda amontonada y esperando que baje el agua. La verdad que la situación hoy es hasta difícil para... Uno dice, bueno, me agarra el agua, a chicos salgo, me prendo de hacienda, pero hoy no puede ni siquiera entrar con camiones ya ni pensarlo. Pero en parte no se podía salir por arreo ni por arreo porque tenés los arroyos que el agua corre muy fuerte, las lagunas todas desbordadas, con profundidad. La verdad que es una situación delicada, en serio. El sábado charlamos con Eduardo Ortiz, director de ganadería de la provincia de Corrientes, y él nos decía que a partir de este lunes iban a tratar de asistir, dentro de las posibilidades también, con algo de alimento para todos estos productores que tuvieron que salir, inclusive, a los caminos con la hacienda para preservar ese capital de trabajo. ¿Están trabajando con ellos, con la provincia, para por lo menos dar una mano al productor que está en estas condiciones, Gastón? Sí, justamente. Nosotros ahora veníamos trabajando mucho con el municipio, que fue lo que teníamos más cerca y fue lo primero que empezamos desde el día lunes, cuando amanecimos con esta lluvia, empezamos a tener contacto y a ver para asistir a, como te decía, a los productores que estaban en la zona más afectada. Y hoy en la noche nosotros nos estamos reuniendo con la comisión directiva de la rural de acá de Goya para empezar a planificar a ver ahora lo que es un poco el después, si bien todavía esto no pasó, pero empezar a ver cómo continúa esto después que el agua baje y para asistir, como decís vos, hoy a los productores que están más complicados, porque esto mañana deja de llover y es lo que yo digo por ahí, un poco todos nos olvidamos o salimos de las noticias y parece que dejó de llover y que ya pasó, pero ahora viene la parte más difícil, que es ver cómo se reacomodan los campos, ver cómo se asisten los productores y ver en qué condiciones quedan para ver cómo se sigue. Gastón, ¿tienen un recuento de la cantidad de productores que quedan en una situación dramática? ¿Cuántos son precisamente? ¿O está todavía eso...? No, todavía no tenemos la estadística, digamos, el número exacto de la cantidad de productores, pero te diría que prácticamente de la zona de Goya, norte al sur, Goya, prácticamente el departamento completo está muy afectado, porque las lluvias fueron muy parejas por todo el departamento, no es que afectó más una zona que otra, como vos recién comentabas, Perugorría está muy afectado, que estamos acá cerca, bueno, Bellavista también, que hace unos días tuvo un tornado que fue devastador, y bueno, y hoy estamos con estas grandes lluvias, la zona de Mercedes también, que fue muy, pero muy afectada, y bueno, las lluvias del miércoles, las más grandes, están dadas para la zona de Mercedes, que a nosotros también nos afecta indirectamente, porque el río Corrientes, toda esa agua cuando empieza a bajar, empieza a venir mucha agua, que afecta a todos los campos que están sobre el río Corrientes, acá en la zona, y la verdad que todos esos campos son hoy uno de los más afectados, porque ahí tenés plantación de arroz, que han quedado totalmente bajo el agua, que se ha perdido todo, ya tienes otros productores de tabaco también que han perdido todo, la verdad que es una situación muy fea. Gastón, y más o menos tenían el cálculo, de acuerdo a los últimos datos de vacunación, de cuál era el stock aproximado, ¿no?, ahí en el departamento de Goya? No tengo bien el número en este momento de lo que fue la última campaña de vacunación, pero entiendo que prácticamente, no te digo todo, la zona de Goya está afectada. Está bajo el agua. Bueno, te agradecemos mucho, en principio queríamos darle difusión como corresponde a este tema tan delicado por el que está atravesando toda la sociedad correntina, básicamente, quien más, quien menos ha sufrido algo de todo esto, y bueno, la posibilidad de que ustedes puedan visibilizar este problema y que nos cuenten, además, qué tipo de necesidad tienen, teniendo en cuenta que hay mucha solidaridad de parte también del pueblo productor en la Argentina, ¿no? Bueno, sí, antes que nada, agradecerte, Silvio, agradecerle a Julio por hacer visible esta situación que hoy nos toca vivir acá en Goya. Y bueno, hoy recién estábamos hablando también con la gente del municipio y otras instituciones para empezar a hacer una colecta por ahí de algo de ropa, colchones, algo de alimento también, porque hay paráqueles, como te decía, que están totalmente aislados, que no pueden salir, no pueden salir ni a buscar su mercadería, así que la idea es empezar a organizarnos, a juntar, como te decía, comida, ropa y demás para poder asistir a, sobre todo, a la gente del sector rural, que es el sector que nos toca a nosotros, digamos, que nos compete. ¿Con quién se pueden comunicar aquellos que puedan dar una mano en este momento? Contanos sobre alguna página web, algún correo que puedas compartir con nosotros, así hacemos de transmisores, acortamos distancias. Bueno, se pueden, bueno, a través de las redes sociales de La Rural, tanto el Instagram como el Facebook de la Sociedad Rural de Goya, a través del número de teléfono que ahora, si querés, te puedo pasar, no tengo justo en este momento, te puedo pasar el número de teléfono de La Rural. Dale. Te puedo, se pueden comunicar conmigo a través de mi número de teléfono, 377-56-4818. Y bueno, y a través, como te digo, de las redes y el mail de La Rural que te paso bien ahora, que es sop.ruralgoya.hotmail.com. Si quieren, ahora les paso bien a tu producción, todo detallado para que la gente que pueda colaborar, bueno, bienvenido sea para todo lo que podamos ayudar a los productores que hoy están viviendo momentos muy difíciles. Por favor, después pasarnos todos esos datos así, desde acá también aportamos un pequeñito granito de arena para aquellos que quieran se puedan sumar a esta cruzada solidaria. Te mando un fuerte abrazo y ojalá Dios quiera que pase pronto todo esto. Bueno, muchas gracias y bueno, nuevamente, gracias por tenernos presentes y por difundir lo que nos toca pasar hoy. Un fuerte abrazo. Canal Rural sabe que lo mejor es tener todo el alcance de la mano. Bajate nuestra app y en un clic podrás ver todos los remates de la jornada, televisados y por streaming. Y como siempre, toda la información de elrural.com que consultás para decidir. Bajate la app y mantenete siempre informado. de la jornada, la jornada, ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.